Música Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estrenamos sección Por fin he podido unir las piezas que quería para esta sección Así que, bueno, allá vamos Esto no es ninguna innovación en Youtube Son tops, pero son tops personales Son mis gustos Y de esta forma puedo compartirlos mejor con todos vosotros Empiezo como no con mi género favorito El terror en un top 5 sobre las mejores películas de Rob Zombie Antes del estreno de 31 Película a la cual le tengo muchísimas ganas ¡Comenzamos! En el número 5 he situado a Halloween 2 Salvo el primer puesto que lo tenía clarísimo El resto me ha costado mucho Pues me gusta casi toda su filmografía Dejo esta en último lugar Por la ida de olla de las visiones de Myers Que creo que cortan bastante el rollo Aunque me encanta su brutalidad y su comienzo Creo que la cinta empieza a desvariar Con el tema de las visiones y todo eso En cambio su final me gusta Siempre esperé una continuación por como se queda Lowry Pero eso ya no lo voy a ver Vamos al puesto 4 Una de las películas más odiadas del pueblo de Rob Zombie The Lost of Salem A mi me gusta Pero considero que tiene otras mucho mejores Me encanta su bizarrez Sobre todo en la parte final Lo oscura que es Hasta la música No me parece para nada tan pésima Como he leído de muchos Yo al menos la disfruto Una lástima que no esté editada en Blu-ray en España Porque si no la uniría a mi colección sin pensarlo En el puesto número 3 La casa de los mil cadáveres Sé que para muchos debería estar en el puesto número 1 Pero opino que tiene una que es superior a esta Para estar en ese puesto La película de decir que me encanta La locura de los personajes Y su forma de terminar con sus víctimas Es estupenda Y aunque desvaría en la parte final de Doctor Satan Me parece estupenda El Capitán Spaulding Aunque sale poco Pero lo que sale es genial Y es mi personaje favorito sin ninguna duda El segundo puesto es para Halloween ¿Por qué esta es mejor para mi que la casa de los mil cadáveres? Pues simplemente por atreverse Con un icono muy consolidado Y no destrozarlo en el intento Como pasó con Freddy y su origen La primera mitad con un Mayers de niño Empezando a mostrar su brutalidad Es tremenda Y luego cuando ya es el Mayers que conocemos No baja el listón en ningún momento para mi Me parece una película redonda Que desgraciadamente no tenemos editada en Blu-ray En España tampoco Los Renegados del Diablo Los Renegados del Diablo supongo que no sorprenderá a nadie Que esté en el número uno Para mi la obra maestra de la filmografía de Rob Zombie Sin duda y por varios motivos El primero Seguir perfectamente la historia de la primera Con una vuelta de tuerca En la que a pesar de estar siguiendo a los villanos Te caen mejor que los supuestos buenos Y consigues cogerles cariño La escena de Loterucho es genial El cambio de madre también me parece acertado En este caso es Leslie Easterbrook Quien interpreta a madre Farfly Quien ya participó en Halloween de Zombie Y a quien reconoceréis por ser Debbie Carraghan En la mítica loca academia de policía Más protagonismo para Spalding Merecido Y ese final Uno de los finales más buenos y redondos Que he visto en mi vida Con los protagonistas dándolo todo Aunque esté todo perdido Y con la gran Freebeard sonando de fondo Simplemente sublime Podría seguir hablando de los renegados Pero esto se haría muy largo Vamos a terminar el vídeo de hoy Este estreno de tops espero que guste Si es así pues continuaré haciendo En principio se subiría un top cada viernes O cada dos viernes Según la faena que me den Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Like y suscríbete Adiós